¿Están bien? Socorro, como se miran, miedazo. Yo me voy a alejar lentamente de este lugar. Y necesito tu cuenta par para el juego, ¿sí? Dale. ¿Vamos qué? ¿Querés par o impar? Impar, impar, impar. Bueno, en 3, 2, 1... ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Por 300.000 guaraníes! ¡Ay, ay, ay! ¿Será que se va alto, San María? ¿Será que queda en Trinidad la platita? Se nos va, se nos va, se nos va. ¿Apera? No, no, todavía. Se nos va, se nos va. ¡Epa, cuidado, eh! ¡Epa! ¡Pueden rever la situación! ¡Pueden rever la situación! ¡Avisamos! ¡Epa! ¡Epa! Todavía no salió el pesito. ¡No, no salió, salió! ¡Avisame! ¡Hacia ahí ya no veo, Oru! ¡Está todo! ¡Epa! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Ya salió, ya salió! ¡Salió, salió, salió! ¡La de rojo, Natu! ¡Salió, salió, salió! ¡Te avisé! Esto es lo más terrible. Vení a cambiar, te voy a ubicar hacia acá otra vez. ¿Cómo revió la situación? Me gusta. Vamos a poner otra vez. Estratégica, Natu. Bien, en el cine. Hizo un bolleré. Hizo un bolleré. Se sentó. Para acomodarse de vuelta. Bueno, acomoden sus cuerpos. ¿Cómo que siempre recomienda? Sus cuerpos. ¿Son tus cuerpos. Bueno, un chiqui más pegadito. Esta vez a tu cuenta, Oru, ¿sí? Bueno, cómo no. Bien, es un chiqui más, chicas. Sí, concentrada. Mucha fuerza. En 3, 2, 1, ¡vamos! ¿A qué? ¡Ay! ¡Ah! No salió. No salió. Espera, no te puedo ayudar todavía. El pie tiene que salir a mí. Tío, si tenés que empujarle el piecito. Hacele cosquillas. Hacele rodar. Tienes que empujar el piecito. Tienes que ir afuera. Está atacando las pezuñas. Se ataca. Así se pone su pie. Si no sale el pie, no vale. Parece que ya salió. ¿Salió? No, no sale, Pati. Está chicando. Era el talón. Está acariciando. Está chicando la alcombra. Dios mío, no sale. ¡Empúscale, mía! Así no, no vale. Pero una saca es ella. Hasta el momento no sale. No vale. Por más que esté en el suelo. Te veo. Estás súper tranquila. ¿Viste? Sí, está recalada. Hola, Miki, ya. Empújale. Ahí. Eso, ahí está. Ya está. Ya está totalmente. No, ya no tocó el piso. No, ya salió. Mira, mira, ahí está. Tenías dudas. Carlito, vení a ayudarme. Vamos a levantar acá, por favor. Pero con remolque, por favor. No, ya te digo. Ficó y ficó. Ya salió. Ya están uno a uno. Vamos arriba, María. Despacito. Ese es. Ahí. ¿Podés, pariós? Carlito, Oscarcito, ¿de hecho tu ayuda? Espera que ya voy. Ah, no, ya te digo. Fuerza, chicos. Ah, no, ya está. Oscar, chicos. Vamos a ir a todo solucionarlo. Ahí vamos. Eso. Ella ya descansó todito ya. Espléndia, una estrella era ahí en el piso. Bueno, no, está bien, ¿verdad? Sí. ¿Vos descansaste? Espléndia está. ¿Verdad? Sí. ¿Se descansó? Sí, se descansó. Bueno, uno a uno, está chica, ¿sí? Vamos a ver quién saca ventaja, ¿ok? Respire. ¿Están todo bien? Acérquense un poquitito más. Esta vez va a tus cuentas y apelos, ¿sí? Claro que sí, cómo no. A ver, chicas, prepárense. Tercer round. Atención, listas en tres, dos, uno, dale. ¡Vamos! Dale. A ver. ¡Ay, ya, ya, parecen los que no se caigan! ¡Ay, ya, ya! Acuera, 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 piecito. Esto va dos a uno. ¡Mirianito! Si vuelve a ganar María de la Ciudad de Altos, ya va los 300.000 para nuestra participante color rojo. Si gana nuestra amiga de Trinidad, esto va a ser un empate y vamos a tener una ronda más, ¿ok? ¿Cómo no? Vamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos juntamos. Ahí están en el medio. En tres, dos, uno, ¡vamos! ¡Dos! ¡Afuera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ufa! Una dosis de su propia medicina. ¡Ayúdo, ayúdo, ayúdo! Espera, ¿qué pasó ahí, Natu? No, salió primero. No pedí, Bar, por favor. No pedía que salió azul primero. A ver, ¿qué pasó? No, no, no. No, salió rojo. Salió azul. Pero salió primero rojo. No, 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 no. Salió rojo primero. ¿Tenemos Bar, diré? A ver, a ver. Yo creo que vi bien y tiene que ser un desempate ahora. Claro. Es lo que yo vi. Salió primero la azul, te esquivó la de rojo, ¿eh? No, 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 salió. La perspectiva desde aquí al menos. Respirá, amiga. Creo que vi el que hicimos nada de rojo afuera. Antes que el azul, Oru. Me parece. Ay, Dios mío, ¿tenemos Bar? Sí. Mira adelante, vamos a mostrar. Si hay duda, hay video. Para que quede todo claro y no haya dudas. A ver, si fue penal para Olimpia o no. Penal para Olimpia. Ay, queremos ver, queremos ver. Sí, 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 sí. Una vez más. Para mí que vos saliste de esta cosa, vos ganaste este. Yo estaba duñando la verdad. Y, verdad, le sacaste primero. Vamos a recurrir a la honestidad de las chicas. ¿Quién creen que salió? ¿Quién pisó primero afuera? No sé. Tipo tonti. Claro, estaba jugando. No habrá sentido. Sentiste piso frío. Porque hubo un giro. Yo también vi primero, pero no sé. Tenemos imágenes. A ver, direct. Mientras podemos acomodarnos, igual allá. A ver si ya tenemos una competencia más. Las cuatro y cuarto vamos a tener la repetición. Ahí tenemos. Ahí tenemos, pero sale, sale. No, salió rojo. Ah, salió rojo primero. Salió rojo primero. Salió rojo primero. Claro, sí. Esto es un mata-mata. Impresionante. Pati tiene ojo en las nucas. ¿Viste? No, a mí no se me escapa nada. Ojo de su boca. Esta es su boca. Ahí está, pues. No se equivocan. Me gusta. Esperamos un ratito. Chicas, ustedes van a jugar también después, ¿verdad? Se están matando de la risa. Ya les quiero ver acá a ustedes dos. Ya les quiero ver acá enseguida. Ah, ya son amigas. Ya están hablando entre ellas. Se están transando, Natalia. Se están arreglando. Bueno, se van a hacer por ciento, doscientos. Igual. Bueno, yo no tengo problema. Mi vida. Bueno, respiren. Sí o sí llevan los dos premios. Una va a llevar más que otra, nomás está bien, pa. ¿Sí? No hay problema. Ok. Respiren. Respiren, acomódense. Vamos a acomodarnos. Tienes que venir un chiqui más de acá, María. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Acomúden sus cuerpos. Ya acomódate tu cuerpo. Ya está. Ay, Dios mío. Orju, vos sigues la que te cansa. A tu cuenta. Ay, Dios mío. Atención. Acá se puede definir. Todos, chicos, chicas. En tres, dos, uno. Vamos. Ay, socorro. Ya se cayó. Que le haga rodar. Ya se cayó. Pero ahí no pierdes porque su pie está adentro. Él, ay, va a seguir peleando. Pero le gusta. Le ayuda, le ayuda, le ayuda. Me encanta. Pero, 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 amiga, no te fuertes. Carnito, vení levantar, por favor, porque en la partida. Carnito, vos que sabes levantar. Es lo único. Vamos, Carnito. Lo último que puedes levantar. Lo único que levanta últimamente. Ahí está. Vamos, chiquilín. Levantes. Bueno, vamos al medio otra vez. En honor, ahí, acomodate tu manito, amiga. Porque se quedó adentro, eso estuve viendo. ¿Ya pudiste sacar? Ya. Ahí está. Ahora sí. En tres, dos, uno. Vamos. Ahí se va a caer. No, 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 no te puedo creer. Tienes que sacarle los pies afuera una vez más. Ahora ya le puedes empujar porque ya le ayudaste. También se puede levantar, ¿eh? Claro que se puede levantar. Rodá, rodá. O no salga, cuidado. O no salga rojo, ¿eh? Ahí, empújale, dale una patada. Dale una patada a la azul. A ver quién se lleva 300 mil moraníes. Ahí está. Ahí está. Y cuidado. Una vez más, vení, dame un levante, Carly. Mientras le voy a saludar a mi ganadora María. Respirá, amiga. Vení acá. Respirá porque te veas. Como ya no está parada. ¡Ganadora María! ¿Qué tal María? Le puedes levantar. ¿Verdad que no es fácil? No, no es todo. ¿Algún saludito que quieras enviar? Para toda mi familia que me están viendo. Para toda tu familia. Se están matando de la risa. Yo no me imagino. Salud a toda la gente de altos. Los participantes pueden decir ya que Carlito le levantó, ¿no es verdad? Amiga. Encima de espalda. Escúchame, no, es lo una. Dos veces te levantó. No viene de balde. ¿Quién es todo vos, verdad? Ahora nacemos a ver qué, Martellado. Carlito Hortellado, ese churrazo a la tele me levantó dos veces. Claro. Me encanta. Bien como ella, ¿verdad? Saludito que quieras enviar. A toda tu familia. A toda tu familia, ok. Ahí le puedes enviar un besito. ¿Tu bracito alcanza o no alcanza? No alcanza. Beso. Bueno, 300 mil guaraníes a mi derecha. 100 mil guaraníes para vos, amiga. Así que va la platita.